Puede presentar la colega, puede presentar, pero conmigamos que esto no va a tener un efecto deseado en cuanto al resultado. Es como que han minimizado estas cuestiones y parece que queremos que la embajada haga todo el trabajo. Ellos están dejando día a día testimonios de que son sobornados por Cártes. Ellos han dejado en estos cuatro años testimonio palpable para la ciudadanía de que votan lo que a Cártes les interesa. En instantes con este tema y otros ahora al desarrollo. La siguiente información fue incautada una narcoavioneta con más de dos toneladas de cocaína a bordo. Los dos ciudadanos son bolivianos y están transportando cocaína boliviana, descendiendo en este punto. Y en el mercado local estamos hablando de alrededor del millón de dólares. En una zona rural conocida como Gleba 11 del distrito de Hernandarias, antidrogas incautaron una aeronave de origen boliviana que transportaba 265 kilogramos de cocaína, supuestamente que iba a ser entregado en el Brasil. Hablamos de una pista clandestina donde operaban los narcotraficantes. Probablemente había un equipo que tenía que haber rescatado la droga y fueron interceptados por el personal antinarcótico y el ministerio público. Y ahora mismo ya se trasladaron por la inclemencia del tiempo. Ustedes notarán que hay una tormenta que se está acercando a nosotros. Entonces ellos ya trasladaron y nosotros con el personal de tierra de apoyo ya estamos ya acá para evacuar la aeronave una vez que llegue el helicóptero de Asunción. Comisario, ¿se maneja la cantidad de personas que estaban operando aquí de repente porque son dos los detenidos hasta el momento? Sí, siempre hay un equipo táctico, como se dice, logístico, que siempre viene a llevar la droga. En este caso, el aeronave descendió y fue interceptado por el personal antinarcótico de la policía y fueron detenidos los dos ocupantes con la droga y la aeronave que está incautada. Y aparentemente puede ser que haya notado la presencia del personal táctico acá y ya huyeron del lugar. Pero toda la droga fue incautada y los pilotos detenidos ya dirigidos ya a Ciudad del Este o a disposición del Ministerio Público. El operativo Alcón 2 logró incautar esta importante cantidad de drogas y desbaratar una estructura de tráfico internacional de drogas. Según los especialistas, es un duro golpe para los traficantes. Y en el mercado local estamos hablando de alrededor del millón de dólares. Tened en cuenta la cantidad de drogas, que es, imagínense, casi 300 kilos, y la aeronave. Y algo que no se puede calcular monetariamente, pero es muy importante aclarar también a la teleaudiencia, es la experticia que tienen este tipo de pilotos para realizar estos vuelos. Porque no cualquiera hace estos vuelos transnacionales llevando, imagínense, este tipo de carga. Entonces, una pérdida muy grande para la organización, no solamente en el ámbito material, sino en el ámbito de su personal que realiza este tipo de operaciones. En el lugar fueron detenidos los tripulantes, quienes serían especialistas en el transporte internacional de drogas. Nilda Rosa González, la compatriota que fue asesinada, desnombrada y cuyo resto fue esparcido en diferentes puntos del partido de Moreno en la Argentina. Esto había ocurrido el 20 de enero pasado. Su familia, que reside en Paraguay, exige justicia. Realizaron una marcha pacífica y piden el acompañamiento para repatriar sus restos. Durante esta movilización que se hizo en la zona de Juan Oleari, exigieron un ejemplar castigo para el supuesto feminicida Juan Darío Sanabria Báez, también paraguayo, quien fue detenido, confesó el hecho y fue procesado por la justicia argentina. Los pobladores lamentaron su triste e inesperada pérdida, pues la recuerdan como la hermana mayor, protectora y considerada con toda la familia, quien nunca demostró haber sufrido algún tipo de violencia o tener problemas graves en el seno de su hogar. Como la hermana mayor, siempre cualquier cosa oye, organizar pa… A la mamá, a la oye, por la pretensión. Siempre la domingo jueves, a la oye, pon la videollamada grupal, siempre, a la oye, ese mamá, andió, por anduese, papá. Cualquier problema, alguien así, es más de punta, vean. Hoy en día, siempre unido, hoy en día. Cualquier cosa, siempre lo consulta. Siempre lo unido, no creo, no me voy a ver el problema, o algo, tal vez, general. ¿Vos un mitad o ella? Cinco mitad. ¿Vos años, vos años, ¿verdad? La Mishibia ahora es dos años, cuatro años, nueve, once a catorce años. ¿Y la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, no es el planeta, no es el planeta, no es el planeta, no es el planeta. Bueno, y ella, aunque sea Mishimi, tranquilo, mía. Porque era yo, 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 la gente, no es la gente. Ahora, la gente, no es la gente, no es la gente. Hay algo, todo lo posible, ya, oye, ya, por favor, ayuda para hoy, tengo la estafa, la Intentante, o mía. No permitamos que estas cosas vuelvan a suceder y decir a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que haya leyes en las cuales se pueda prever verdaderamente que haya justicia en este sentido para que otros no tomen esta trágica decisión. Entonces, de esta manera nos solidarizamos con ellos y damos también este mensaje para que de algún modo podamos combatir contra este mal que está destruyendo las familias. Un gravísimo percance vehicular que por fortuna no dejó víctimas que lamentar. Vamos a observar las imágenes. Esto ocurría en la terminal de la línea 12 en un populoso barrio de nuestra ciudad capital. Intentaba el conductor ingresar esta unidad de transporte público colectivo. Sin embargo, tuvo una falla mecánica y derrumbó parte de una muralla, la cual cayó sobre la vivienda vecina. Esta terminó con severos daños, por lo que el propietario exige un resarcimiento económico. Sin embargo, hasta el momento la empresa de transporte no le da respuesta alguna. Intentamos comunicarnos con la firma y nadie quiso brindar declaraciones. Al llegar a nuestra casa, me dice mi madre que se quedó con mi hermana. Me dice que escuchamos un ruido muy fuerte hoy a la tarde. Puedes revisar la casa, a ver si alguien no intentó entrar. Revisamos, nosotros no encontramos. Entonces, llegamos con mis hijos y empezamos a revisar la casa. No había nada, vinimos al fondo. Y ahí nos percatamos de que toda la pared, que linda con la parada de la línea 12, fue hecha, la mitad de la pared se cayó sobre la piscina y movió todo el cimiento de las paredes. En ese momento, nos damos la vuelta a preguntar acá al encargado de la línea 12, si qué es lo que pasó y nos dice que uno de los choferes, en horas de la mañana, primero nos dicen que agarran y se le descompuso el freno y que atropelló la pared de nosotros y que se fueron a buscarnos. A eso le digo que nosotros estuvimos esta mañana hasta las 12, mi hermana y mi mamá estaban, pero que nadie se fue a avisarnos, a decir absolutamente nada, ni a los vecinos, a ver quién estaba en la casa, que ellos dicen que asumieron que nadie estaba, entonces ya no hubo caso de informar a nadie. Al pedirle, por favor, que ven algún representante o encargado de la empresa para hablar con nosotros, para ver qué sucedió primero, porque le pregunté también quién era el chofer, me dicen que no pueden decirlo, le pregunto dónde está el colectivo, atropellaron de frente o de atrás, cómo fue el hecho, y me dicen que ya llevaron el colectivo, que no saben dónde y que ningún representante va a venir a hablar conmigo. Pero al mirar su sistema en donde ellos van a evitar que el colectivo atropelle nuestras casas, es un tercio de un neumático que enterran en la tierra. Eso jamás va a atajar el peso de un colectivo, y como ocurrió hoy, puede ocurrir mañana, en una semana, en un mes, y ahí ya uno de nosotros puede estar al otro lado y ocurrir un accidente realmente fatal. Y en instantes se recuerda un año de esta tragedia que ocurrió en San Bernardino durante el festival Jaumina Fes, donde una de las víctimas fue ella, Cristina Vitaran. Eso es lo que queremos recordar, así como ella vio en la foto, esa sonrisa que a ella le caracterizaba. Recordar su legado, recordar todo lo que hizo por la gente también, ¿verdad? Ella tenía mucha influencia, eso era la mujer, ese era el ideal, por decirte, la idea principal de ella, ¿verdad? Impactantes imágenes son las que vamos a compartir. Esto ocurría en Nueva Londres, departamento de Ecauas. Un partido de fútbol tuvo que ser interrumpido luego de la caída de un rayo que quedó registrado en esas imágenes en pleno campo de juego. Esto ocurrió ayer cuando jugaban los equipos de Olimpia y 8 de diciembre por la Supercopa de la Liga de la Amistad. A los 7 minutos del primer tiempo se desató un fuerte temporal y se produjo una potente descarga eléctrica sobre el campo, cerca del medio campo, específicamente un jugador, en este caso quien fue identificado como Cristian Aguilar del equipo de Olimpia, cayó al suelo, pero su estado no revistió gravedad y pudo reponerse enseguida. Mencionan que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, pero por las dudas el árbitro decidió suspender el encuentro. Esto ocurrió en la fracción terraza de Limpio, un solitario ladrón encaró a esta mujer, la víctima arrojó su teléfono celular a la calle para destruirlo, sin embargo no logró su objetivo y el ladrón se salió con la suya. Luego de un trabajo investigativo los agentes de la comisaría novena de la ciudad pudieron capturar al presunto autor de este hecho delincuencial. Y la verdad que no me recupero todavía del susto, es terrible, nunca me había pasado y hasta ahora es como que siento, ayer me fui a mi trabajo igual, volví con mucho miedo, hoy igual, bueno todos los días porque es como que no te pasa el miedo, muchas veces yo veía y decía bueno que uno puede reaccionar, defenderse, pero no, no puedes defenderte porque es como que ellos te asustan, te llegan de repente y es imposible reaccionar. Yo lo único que pensé fue que no le iba a dar mi teléfono, dije que no va a llevar, entonces tiré, tiré a cualquier lado para romper, destruir y espero que se haya roto y que no le haya servido en serio porque es una vergüenza que esta clase de gente, adictos como estos, que lo único que hacen es perjudicarnos porque yo todos los días me voy a trabajar y es una vergüenza que esta clase de gente nos estén perjudicando, nos invaden, son muchísimos ya, son como cucarachas, agarran todo ya. Yo siempre me voy en moto a mi trabajo y justo ese día mi moto no funcionaba, me iba a ir en colectivo y vengo por aquella esquina que es donde queda mi casa, girando ahí en la esquina, yo escucho que una moto venía que no sabía de dónde sinceramente apareció porque cuando yo vine no había nada y cuando yo vi que la moto venía girando dije que me iba a saltar, este me iba a saltar, entonces quise volver a subir a la vereda y ya se me había acercado, cuando él me dijo dame tu celular en guaraní me dijo así, me eché el arma del teléfono porque ero yapita, ero yapita en serio, ero yapita coapete, me dijo ahora, yo me quedé súper congelada, incluso se ve en el video que yo le doy el teléfono y a mago le vuelvo a quitar, lo que sigue yo atiné a tirar el teléfono porque dije que no le iba a dar, lo que yo quería era que entrara al patio del vecino para que se pudiera quedar ahí mi teléfono y yo corrí en ese interés, pero justo rebotó, volvió a salir y lastimosamente bueno llevó. Y lo único que a mí se me ocurrió fue que tenía que correr porque incluso me dio la sensación de que me iba a disparar por detrás y tenía un arma o algo o que me iba a seguir incluso, pero yo he visto que ellos estaban sentados ahí y corrí a pedir auxilio ahí porque nadie más estaba, cuando fue que la señora Zuni acá salió a gritarle, pero ya el tipo agarró el teléfono y se fue a toda velocidad. Yo le voy a reconocer porque le miré claramente y en el video prácticamente se ve perfecto su rostro, quiero lo que se le agarre para poder, no sé, pegarle por el susto que me dio. Porque no voy a recuperar lo que perdí, pero por lo menos uno se saca de esa rabia, ¿verdad? Trabajamos en vivo y vamos hasta el este del país. Ya está Joel López con nosotros para darnos detalles. ¿Qué fue lo que pasó con este bebé? ¿Cómo estás? Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a nuestros televidentes. Llegó ya con prácticamente muchas complicaciones en el centro asistencial. Rápidamente este bebé de ocho meses fue derivado a terapia intensiva. En la fecha por lo menos ya está en una sala normal, pero todavía en estado de observación. Los especialistas, los médicos hablan de que esta criatura tiene síndrome de bebé sacudido. No como reportaba la madre, diciendo que aparentemente cayó de sobre una silla. Esta situación está analizando también el Ministerio Público y podrían ser imputados los padres en las próximas horas. La madre, una adolescente de 17 años, el padre de 21 años. El reporte médico a esta hora al menos es bastante favorable, pero sí, hay todavía una preocupación con relación al estado de salud de este pequeño de ocho meses porque también habría algunas lesiones anteriores. Es lo que preocupa especialmente a los médicos. Un paciente de ocho meses de edad, ya que hoy se encuentra en su octavo día de internación. En sus primeros dos días de internación, permaneció en unidad de cuidados intensivos. Luego pasó a hoy, ya se encuentra en sala de internado de pediatría. Con el diagnóstico de un hematoma subdural, tiene una parálisis del sexto par craneal y tiene un hematoma en la región frontoparital izquierda. Entonces, fue evaluada por neurocirugía, donde la neurocirujana refiere que esta lesión ya tenía varios días de evolución, por eso se trató de forma clínica. Quedó con el diagnóstico de un síndrome de bebé sacudido. Esto se llama, verá que eso fue ya comunicado tanto a la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, a la Fiscalía. Entonces, generalmente en estos casos también, esto ya va a quedar a cargo de la Fiscalía, verá poder dilucidar bien la forma de que se realizó este trauma en el niño. Porque también tiene, como le dije, un hematoma en la región parietal izquierda. Pero si nos llamó más la atención, es el hematoma subdural que presentó este paciente de ya una larga data. Bueno, en el interrogatorio lo que refiere la madre es que el niño empezó ya, gatea, y se hizo eso al caerse de una silla. Y rápidamente nos pusimos en contacto con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y Fiscalía también, verá, porque hace al síndrome de sacudida, verá, cuando el bebé sacudió bruscamente y se puede producir un tipo de sangrado como en estos casos. Bueno, el pequeño de ocho meses llegó sin movimientos a este centro asistencial. Esta situación alertó a los médicos, se hizo todos los estudios y ya rápidamente también se comunica al Ministerio Público que tomó esa intervención. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal que investiga el caso. ¿Cuáles son los elementos que hasta el momento tiene el Ministerio Público? En realidad, estando de turno en la unidad especializada de la niñez, hemos recibido el llamado de los médicos de guardia del hospital regional de esta ciudad comunicando de este hecho, por lo que de forma inmediata nos constituimos hasta el hospital, se conversó con el médico de guardia, nos comentó de este golpe que tiene el menor y para mejor observación se lo trasladó hasta la unidad de terapia inducida. ¿Su fiel traumatismo leve según los reportes médicos para ustedes? Según los reportes médicos es un traumatismo leve, como bien lo saben, supuestamente existen otras lesiones, pero eso el médico no nos profundizó, nada más se limitó por el momento por este traumatismo leve, lesión por la cual está en UTI. Doctor, ¿qué se sabe? ¿Cómo ocurrió el hecho según la madre se conversó con ella? Y como todos conocen, de que estaba, o sea que mencionaron, de que estaba en una silla y de esa silla se cayó y golpeó la cabeza. Por el momento son los únicos datos que tenemos. El Ministerio Público investiga el caso justamente para tener más detalles. Los padres van a ser oídos también en las próximas horas y probablemente habría una imputación con relación a la violación del deber del cuidado. Hace algunos días nada más hablábamos con el doctor Robert Núñez sobre el síndrome del niño zarandeado. Es una situación muy peligrosa que muchos no dimensionan. A veces la gente hace como para grabar un video, subirlo a sus redes. En otros casos forma parte de maltrato propiamente dicho y esto puede tener secuelas irreversibles principalmente para los más pequeños. Vamos a darle seguimiento a este caso. Y esta información que llega desde Emiratos Árabes y nos amplía nuestro compañero Raúl Bogarín. Contanos a partir de ahora cuál sería el futuro procesal de Diego Benítez, ex dirigente deportivo vinculado a un expediente que investiga narcotráfico y otros delitos transnacionales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Saludos a todos los televidentes. Un Tribunal Federal de los Emiratos Árabes Unidos resolvió la extradición de Diego Benítez. ¿Será efectiva esta extradición? Ya nos va a contar acá el juez penal de garantías especializado en crimen organizado, Gustavo Amarilla, con quien vamos a conversar acerca de cuál es el paso siguiente tras esta resolución del Tribunal Federal de los Emiratos Árabes Unidos. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, así es. Se nos comunicó ahora en forma oficial de este fallo en primera instancia en los Emiratos, haciendo lugar al pedido de extradición que habíamos librado a ese país. Quiero destacar que es un fallo histórico para nosotros, la justicia paraguaya, porque al no tener tratado de extradición con ese país, se tuvo que construir una argumentación basada en principios de derecho público, internacional público. Y, bueno, por suerte tuvimos ese fallo favorable a lo que sería la extradición del ciudadano Diego Benítez. Yo calculo que, como cualquier país del mundo, están las posibilidades de la interposición de recursos contra el fallo que otorga, hace lugar a la extradición. Me consta que el señor Benítez tiene abogados que están llevando su defensa ante los Emiratos y estaríamos pendientes de si eso se apela y si cuando queda firme la extradición de él al Paraguay. Desconozco los plazos procesales que habría allí, pero evidentemente ya es un gran paso para que esta persona pueda venir a someterse al proceso que tiene en el juzgado por tráfico internacional de estupefacientes. Una vez que se dé esta confirmación, que es firme, esta solicitud, doctor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo ustedes van a actuar? ¿Quiénes son las personas que van a ir hasta este país para poder hacer la extradición? Perfecto. Una vez que eso quede firme, a nosotros se nos comunica que el justiciable está apto para la extradición. Tenemos que el Estado requirente, en este caso Paraguay, tiene que solventar todos los pasajes, tanto del señor Benítez como de la comitiva que iría hasta los Emiratos Árabes a traerlo al extraditable a nuestro país. Normalmente ese trabajo lo hacen efectivos policiales de Interpol, quienes van a los distintos países a acompañar el viaje del extraditable hasta nuestro aeropuerto y luego la entrega oficial al juez de la causa. Así que ese sería el paso pendiente de decirnos cuándo queda firme y ahí ver las conexiones que tendríamos que hacer como país para traerlo al extraditable acá al Paraguay. Mencionaba, doctor, que es un paso histórico para la justicia paraguaya, hecho tal vez por la envergadura del caso, dio curso a la solicitud paraguaya. Bueno, el caso no es un caso menor, es un caso grande de narcotráfico, de supuesto narcotráfico internacional de cocaína hacia Europa, desde el país. A lo que voy es que nosotros como Paraguay no tenemos tratado de extradición ni bilateral ni multilateral con esa zona del mundo. Entonces, la extradición fue confeccionada sobre la base de argumentos tendientes a demostrar la necesidad de que esta persona sea sometida al proceso en Paraguay. Se invocaron tratados internacionales, principios de reciprocidad para casos análogos, la necesidad de luchar todos juntos contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y bueno, por suerte tuvo una acogida favorable por el juez en los Emiratos y bueno, vamos a ver pendientes de que este ciudadano paraguayo venga a explicar todo lo referente a su imputación fiscal por narcotráfico acá en el país. No, por favor. El juez penal de garantías especializado en crimen organizado, Gustavo Amarilla, hablando con nosotros con relación a la extradición de Diego Benítez. Se espera que los abogados de Benítez puedan apelar esta resolución luego de que quede firme esta resolución recién. Van a actuar allí para poder enviar a gente especializada desde Paraguay para que puedan traerlo hasta nuestro país para de esa manera brindar declaraciones acerca de lo sucedido por los hechos que son acusados este ciudadano. Raúl, una última duda. Es casi seguro que los abogados de Diego Benítez formulen, planteen entonces la apelación. ¿Cuánto tiempo podría llevar si eso corriese? El juez penal de garantías mencionaba, Roberto, que no tienen plazos. Realmente no manejan esos plazos en que podría darse la extradición de Diego Benítez. Así que van a estar pendientes de lo que pueda llegar a ocurrir. Bueno, un abrazo, saludos también al doctor Amarilla Arnica. De hecho, explicaba muy bien que Paraguay y emiliatos árabes no tienen un acuerdo de extradición. Sin embargo, igual corrió considerando que son delitos transnacionales y que hay de alguna u otra manera entre países democráticos una suerte de tácito acuerdo. Los casos de sicariatos no cesan en Pedro Juan Caballero. Esta vez la víctima fue el abogado Gerardo Bóveda Godoy, de 57 años, quien se encontraba sentado frente a un hotel de su propiedad en compañía de su esposa. En un momento dado, dos hombres sobre una motocicleta llegan hasta el establecimiento. El acompañante desciende y descarga prácticamente el arma contra la víctima, quien recibió 15 balazos. Cuatro de ellos en la espalda y el resto entre el brazo y la pierna izquierda. Milagrosamente sobrevivió al atentado y fue trasladado rápidamente hasta el hospital regional, donde fue sometido a una cirugía. Él ya está fuera de peligro. Recordemos que los sicarios, luego de este hecho, se fugaron y se desconocen su paradero, pero la policía está analizando estas imágenes y otras para tratar de identificar a los responsables. El nuevo hecho es que se registró a las 21 horas aproximadamente acá en el barrio de Jardín Aurora, de Perú Juan Cabellero, donde este ciudadano Gerardo Bóveda Godoy sufrió un atentado y a causa de las consecuencias de ello está con lesiones graves e internado en el hospital regional. Estamos recabando toda la información posible que nos conduzca a la investigación y identificación de estos derechos. ¿Algunas vainillas que podemos recabar en el lugar? Primera Eléctrica está haciendo su trabajo, su tarea, recabando todos los indicios relacionados a este hecho que estamos emitiendo. ¿Se tiene también el sistema de circuitos cerrados en el...? Así mismo, también vamos a estar investigando la zona de otro indicio más que puede estar relacionado. Y hoy en nuestro informativo del mediodía vamos a aprender, vamos a leccionar cómo actuar exactamente en caso de que por culpa de la ANDE se quemen tus electrodomésticos allí en casa. Sí, vamos a aprender el ABC, los pasos que hay que dar, que hay que encarar. ¿Por qué? Porque últimamente se vienen dando los casos concretos de corriente que van variando en su fluctuación, especialmente en los barrios más populosos. Eso, en instantes. Los casos de avería de electrodomésticos deben ser reclamados por el cliente a través de nuestras páginas web. Hay un informe técnico que debe ser presentado por el área donde se produjo el evento, ¿verdad? La llave limitadora de la casa tiene que estar conforme a lo que ha declarado en su momento. Pirapó, en el departamento de Itapúa, fue el escenario de una tragedia. Una pareja terminó perdiendo la vida durante un accidente. El hijo pequeño de las víctimas sobrevivió y ahora está luchando por su vida. El hospital regional. Tiene la semana movida en el hospital regional donde hubo diferentes situaciones, ¿verdad? Y uno de ellos, el caso que están comentando, era el accidente de tránsito que ocurrió por la ruta Graneo del Sur. ayer a la tarde donde que llega el bebé de siete meses aproximadamente evaluado acá por los pediatras de guardia pacientes graves con politraumatismo e intubado y bueno y posteriormente se remite a la capital del país para su tratamiento correspondiente que hay que entender que un paciente delicado un paciente grave verán hasta el hospital regional de encarnación llegó este menor de tan solo siete meses de vida tras un procedimiento que se realizó en este nosocomio fue trasladado hasta la capital del país donde se encuentra aún en observación traumatismo grave es el diagnóstico del bebé una colisión un choque motocicleta con auto y bueno las lesiones en diferentes áreas del cuerpo cabeza tronco extremidades justamente por eso requirió de la intubación se estabilizó el paciente era y posterior traslado hasta la capital en este momento no sabemos el estado pero un paciente con con pronósticos reservados graves se llevó a cabo ayer a la noche era ahí y bueno ojalá que también esta criatura pueda pueda sobrellevar esto y pueda salir tener una evolución favorable también familiares de la pareja que perdió la vida en este accidente piden que se haga justicia mientras que los médicos tratan de salvarle la vida a este menor de tan solo siete meses con toda rimbombancia la esap inauguró una planta de tratamiento de agua en emboscada sin embargo a estas alturas la ciudadanía en general sigue caminando a secas y siempre vamos a tener menos cuestión entonces a la llegada del paciente Joe hace tiempo ya que estamos olvidados prácticamente de la sociedad ha sido cada vez más venider de la policía seguimos con esta penuria de estar y de vivir sin agua Vecinos de Emboscada realizaron una manifestación pacífica Exigiendo a las autoridades, principalmente al titular de la SAP La provisión y el suministro de agua potable Ya que cada familia solamente accede por 12 días al mes a este elemento fundamental Hace tiempo ya que estamos olvidados prácticamente de la sociedad La otra vez vino el presidente Mario Benítez a inaugurar esta planta de agua Que era una burla prácticamente porque hasta hoy en día nosotros no estamos teniendo el vital líquido que necesitamos Somos personas de bajos recursos y estamos comprando lastimosamente el agua Tenemos nuestra junta, nuestra aguatería acá, pero lastimosamente ya no da más abasto Somos muchos habitantes ya Tenemos una escuela acá cerca que hay montones de criaturas que están necesitando el agua Y como el presidente vino y el presidente de la SAP está en sus manos que no esté distribuyendo el agua Porque ya está, ya ha instalado la planta Y ojalá que nos provea el agua porque eso estamos exigiendo ahora Y lastimosamente seguimos con esta penuria de estar y de vivir sin agua Hace más de 20 años se conformó a través del plan internacional una junta de saneamiento específicamente para 158 familias Y ahora estamos más de 600 familias prácticamente estirando del mismo pozo Y como usted está manifestando, el pozo ya no abastece a toda la familia para la provisión de agua Se inauguró recientemente una planta de tratamiento de parte de la SAP En la entrada de la ciudad emboscada en el barrio o en la jurisdicción de la junta de saneamiento Y hasta el momento todavía no podemos acceder a la provisión de agua por parte de la SAP Los vecinos esperan que luego de este reclamo y esta movilización Las autoridades escuchen este reclamo y puedan dar una pronta respuesta Es considerada una de las personas más buscadas por la policía paraguaya De hecho tiene orden de captura internacional En las últimas horas surgieron novedades en torno a Dalia López ¿Qué pasó Blanca López? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Rolando, efectivamente Resulta que el viernes, guardias de un conocido shopping que se encuentra sobre la avenida Autopista Se percataron que lo estaban utilizando como un estacionamiento El lugar que es destinado a clientes ¿Pero qué es lo que pasó? Vinieron, se bajaron de esta camioneta Y subieron a otro vehículo Dejando esta camioneta Toyota Hilac estacionada en el lugar Inmediatamente ya comunicaron a personal de la comisaría décima metropolitana Para comunicar que se había abandonado este vehículo Hablamos justamente con el jefe de la comisaría décima El comisario Bavera Éramos alertados en un supuesto vehículo abandonado Inmediatamente el personal de patrulla acuda al lugar En el estacionamiento del conocido shopping El personal de patrulla verifica Es una Toyota Hilac, color negro, doble cabina Sin placas, sin chapa En donde el personal policial A través del número de chasis Verifica que pertenecía a nombre de esta señora Dalia López Por la magnitud de la situación Entonces inmediatamente se convoca Se dio participación al departamento contra el crimen organizado También a la gente criminalística Y a la gente de la FOP Para el procedimiento del protocolo de rigor ¿Cómo hacen para poder verificar? ¿Abren el capó? ¿El vehículo estaba abierto? No Por lo general esta marca de vehículo Tiene su número de chasis Arriba de la rueda Lado izquierdo En donde ahí se ve su número de chasis Y por el número de chasis se pudo verificar ¿Cuántas horas ya estaba estacionado el vehículo? Según personal Que alertó al sistema 911 Que es la gente de seguridad Estaba ahí aproximadamente 15, 20, media hora Aproximadamente lo estuvo ahí Y después ya ellos alertaron al personal de seguridad ¿Pero vieron a personas descender del vehículo? ¿O simplemente se dieron cuenta que el vehículo estaba cerrado? Ellos no se entrevistaron con nosotros Ellos directamente ya Con la gente del crimen organizado Estuvieron hablando del procedimiento Ya inmediatamente después quedó a cargo De la gente especializada Bueno y como supieron Rolando Que era el vehículo De Dalia López Atendiendo que estaba sin chapa Que es lo primero que hizo el personal De la comisaría décima Es buscar los números Identificatorios que tienen los vehículos Porque un vehículo abandonado Sabes que tiene un protocolo Que no se puede dar apertura Hasta que la FOPE Venga y haga el protocolo De verificación Si no contiene explosivos Esta marca en particular Y este modelo Detrás de la rueda En el habitáculo Donde está la rueda trasera Allí tiene los números de chasis Además de tener Dentro En la zona donde está el motor Es allí que ellos verifican A partir del número de chasis Que es el número válido También para identificar El despacho De cada vehículo Es que ahí ellos detectan Que se trata De un vehículo Perteneciente A Dalia López Y aparentemente Quien estaba En este vehículo Podría ser Uno Un familiar De Dalia López Pero inmediatamente Se convocó A la FOPE Y también al personal De crimen organizado De la dirección De apoyo técnico De la policía nacional Que fueron los que hicieron Ese operativo Rolando Recordarás El operativo Donde es detenido El manager De Ronaldinho Y el mismo también Por posesión De documentos No auténticos Específicamente Pasaportes Que en donde Inclusive el pasaporte Se lo había otorgado A Ronaldinho En base a una imagen Salida de redes sociales Hasta el momento Se desconoce Si este vehículo Fue dejado Ahí en forma ocasional Si es que fue llevado Por otra persona Pero según los que nos dicen Es que aparentemente Hicieron el transbordo En otro rodado Y que este vehículo Estaría lleno también De bebidas alcohólicas Si bien ahora Este vehículo Está totalmente lacrado En sede Del departamento Contra el crimen Organizado Va a ser verificado Y existió una persona Que inclusive Quiso retirar el vehículo Sin embargo Ya se lo impidieron Pasa Rolando Que en ese lugar O no podés ir A dejar tu vehículo Y te vas a otro lugar En una zona Donde hay muchísimos Locales Y muchos Quieren hacer sus compras Ya no tienen lugar De estacionar Entonces van Y quieren dejar estacionado En ese conocido shopping Que queda sobre autopista Entonces Los encargados De la zona Del estacionamiento Siempre tienen en cuenta Ese detalle Y cuando se abandona Un vehículo Y se suele En otro vehículo Es donde ellos Inmediatamente Ya comunican A la gente De la comisaría décima Porque ya se torna Sospechoso Exacto Y también otro punto No menor Blanca Porque en las últimas horas También trascendió Que los investigadores Que ya pudieron observar Las imágenes De circuito cerrado De este estacionamiento Pudieron visualizar Al menos Tres personas Entre ellos Una mujer Más datos No llegó a trascender Con relación A quienes habrían Utilizado Este vehículo Seguramente Ellos ya Tienen Estas imágenes Están analizando Para ver si es que Podría ser la propia Dalia López O quizá otra persona Claro Básicamente Ese sector Estuvimos nosotros Allí Es prácticamente Al costado La calle que sale Al costado De este shopping Con Ahí donde no hay semáforo Como para entrar A la zona De autopista Sería casi Un punto ciego Pero existirían Varias cámaras En circuito cerrado Si lo que se puede Confirmar Es que Este vehículo Tenía algunas Bebidas alcohólicas En el interior Pero que efectivamente Era un vehículo Perteneciente A Dalia López El jefe Del departamento Contra el crimen Organizado Comisario Isfran Es el que está A cargo De la investigación Vamos a entrar Para hablar justamente Con él Para saber Un poco Si ya pudieron Acceder Como vos nos decías A las imágenes De circuito cerrado De lo que El estacionamiento Del shopping Y también Si es que De alguna manera Ya se puede Identificar a alguien Con la tecnología Con que cuenta La policía nacional Comisario Hay indicios Que Muy buenas tardes Antes que todo Que pudo haber Estado Dalia López En esa camioneta Por la característica Que nos pudo brindar El guardia de seguridad Dudo mucho Pero Como vos sabes Blanca En esto Tenemos que ir descartando Y bueno Estamos recibiendo Oficio del ministerio público Estamos notificando Al shopping en sí Y bueno Ojalá tengamos Este En el transcurso del día Algunas imágenes Con el cual podamos Nosotros proseguir Nuestra investigación Y a fin de Identificar a las personas Que descendieron De dicha camioneta Exactamente ¿Cuál fue la acción Que les reveló Les revelaron Los guardias de seguridad Que hicieron En ese sector? Bueno El guardia de seguridad Se comunica con La comisaría Décima Metropolitana Comunicando que Esa camioneta Descienden Personas Tanto masculino Como femenino Aborda Otra camioneta Que también Por cierto Estaba sin chapa Y se retiran Del lugar Es lo que No estoy entendiendo La marca Porque es una marca Totalmente Prácticamente desconocida Puede Alta gama Pero Tenemos datos De ello Y vamos a ir Verificando Posterior Al Hijo en sí Una vez que Estaba el personal De comisaría Como el Departamento Contra el crimen Organizado Se acerca El hijo De esta mujer Que está siendo Buscado Por la justicia Y bueno Se dialoga Con él Y de esa manera También Se verifica La camioneta Con personal De FOPE Departamento Criminalística Y estamos Aguardando Algunos resultados De lo mismo Y bueno Es todo Lo que Se hizo Levantamientos De evidencias De cada pilares Bueno Se procuró Se procuró Hacer eso Eso levantamiento Como está mencionando Pero Personal Técnico Comunica Que prácticamente Es rastro papilar Y eso va A someterse A pericia Y vamos a ver Si Que resultado Arroca ¿Qué quiere decir Rastro papilar Como para que La ciudadanía Entienda También Bueno Es algo Bastante difícil De trabajar Por él Puesto que No tenemos Una huella Completa Y una huella Visible Que pueda Ser más fácil Para el técnico Pero de todas Manera Vamos a Procurar De ver Qué resultado Lo da eso ¿Qué le dijo? ¿Cuántas personas Descendieron De esa camioneta Y se traspasó Bueno En la otra Bueno En el momento Ya el guardia De seguridad En sí Que divisó La persona Que descendía Ya había entregado Su turno Pero de todas Manera El guardia En sí Está ante el Ministerio Público Y posteriormente Vamos a tener Su declaración Porque se habló Primeramente De dos personas De dos personas Posteriormente Se habló De tres personas Pero como le digo Vamos a tener Que aguardar Su declaración Ante el Ministerio Público El hijo De Dalia No tiene Ningún Problema Con la justicia No Ningún problema Se apersonó Dialogó Con el personal Del departamento Contra el crimen Organizado Y bueno Acompañó Todo lo que era El procedimiento En sí Por último Comisario Existe una mujer O sea Se identificó A una mujer Como quien bajó Y fue Transportada Por sus características Físicas No tendría Las características Físicas Que se conoce De Dalia López En marzo Del 2020 No No tendría Las características Pero de todas Maneras Nosotros vamos Tratar de identificarle Quienes Fueron La persona Que descendió De ese vehículo De esa manera También comunicar Al Ministerio Público Bueno Gracias Comisario Insfrán Y bueno Ya escuchaste Rolando Las características Físicas Aparentemente No coinciden Pero uno No sabe Que pudo haber pasado Todo el escándalo De Ronaldinho Fue en marzo Del 2020 Ya pasaron Unos años Y bien Existe La naturaleza Te puede permitir Bajar de peso O en su defecto También Las últimas técnicas En cirugía Vamos a ver Que pasa En enero A principios de enero El 3 de enero Específicamente El jefe de Interpol El comisario Carlos Dure Hablaba Que era Una de las personas Más buscadas En Paraguay Con código rojo De Interpol Exactamente La última vez Creo que fue En un cumpleaños Donde una llegada Habría subido Una foto En el interior Del país Que de alguna manera Movilizó también A la policía Luego ya no se tuvo Más datos De Dalia López Hasta ahora En que se encuentra Esta camioneta Lo que muchos se preguntan Y simplemente Para ir cerrando Blanca Es ¿Por qué Esa necesidad De mantenerse Todavía En la clandestinidad Cuando en realidad La causa Donde ella es Investigada Tiene una expectativa De pena No tan alta Pero a pesar De eso Ella sigue Con prófuga De la justicia Y hay que ver Porque inclusive Tenía conexiones Con políticos Sobre todo En la zona De San Pedro Donde ella más Se desenvolvía Nadie conocía De esta Famosa fundación Simplemente Cuando vino Ronaldinho A presentar Sus libros Donde aparece Ella Como Como una Filántropa Que inclusive Regalaba vehículos Que supuestamente Ayudaba a cierta gente Pero Prácticamente Es una figura Emergente Que pasa A la clandestinidad Luego de ese Extraño documento Que le cedieron A Ronaldinho Y también A su Manager Exactamente Y a pesar De estar En la clandestinidad Al parecer Ella seguiría Con las operaciones De traer Importantes cantidades De mercaderías De hecho También no hace Mucho tiempo Se hablaba De incautaciones Que las cargas Serían De ella Blanca Vamos a estar Muy pendientes De las novedades Que surjan Allí desde La policía Con relación A la incautación Al abandono De la camioneta De Dalia López Gracias Se acuerdan De José Zabanzi El mismo Aquel joven Que sobrevivió A un tremendo Accidente Aéreo Hace exactamente Dos años Él sigue Aunque usted No lo crea Su franco Proceso De recuperación Hoy Nos recibió La madre Para compartir Con nosotros Su rutina De tratamiento A casi Dos años Del accidente Aéreo Llegamos Hasta la casa De José Zabán En compañía De su madre Él nos mostró Cómo se está Recuperando Y de hecho Que lo vemos Con una recuperación Milagrosa Muy favorable Él mismo Nos comentó Cuáles son Los tratamientos Que realiza A diario Para poder Mantenerse Así de fuerte Es un Milagro muy grande De vida La verdad Que estoy Me agradecido Con mi familia Con mi mamá Que siempre me apoyaron Con ustedes También La verdad Que hay que Seguir adelante Y ni antes Paraguay Yo coño Puedo A mí me parece Bellas Pues si Te es a Yajana Yajamina Mostrame un poco José Cómo es tu día a día Veo de que tenés Tus máquinas De hacer ejercicio Primeramente José Cómo empezás A hacer tu rutina De ejercicio A la mañana Y empiezo Con un calentamiento Ahora Primeramente Me voy y camino Hasta allá Hasta el portón Por ahí después Vengo y Me muevo un poco Muevo mis brazos Muevo mis manos Muevo así A poquito Muevo mis pies Mis rodillas Hace poco Tuviste una intervención Quiriógica en tu mano Claro Ahora lo que está Recuperando Recuperación Verdad Y ver Mejorar el 100% Verdad Recuperar el 100% La mano Y todo Verdad La sensibilidad Si toda la sensibilidad Calor Frío Todas las sensaciones Seguimos pidiendo Las oraciones Porque eso nos llega Nos fortalece Para que nosotros Podamos Seguir Con mucha fuerza Para que realmente Se cumpla La voluntad de Dios En nosotros Y que La misión Que tiene mi hijo Que realmente Se le sea Concedido Muchas disciplinas Médicas Lleva su tratamiento Blanca Si Es un tratamiento Multidisciplinario Verdad No solamente Es un profesional Que le atiende Desde Desde El conductor De un vehículo Hasta Hasta El más Especialista De los profesionales Médicos Incluyendo Todo un equipo Multidisciplinario Jaro Jójese Verdad Entonces Pei xamante Katuta No wajela Oremeta Peabeí Verdad Porque Naikatu Iroputada Tapecuare Ni Naikatu Iabeí La Roja Anoy Tereí Orea Iro Yapuana A la Oreparte Entonces En eso Estamos Verdad Con el ingenio De José Y su madre Armaron Todo lo que Sería Esta especie De gimnasio Para su Rehabilitación Y para que Pueda realizar Todos los ejercicios Que necesita También Todas estas Herramientas O utensilios Con el cual Ellos Realizan A diario Todos los Procesos De rehabilitación De José Aún Les espera Un largo Proceso Médico Pero la fe Está intacta Y también El positivismo Y luego De varios Meses De un Tratamiento Sin conocerse Mayores Detalles Sobre Fernando Lugo Hoy Se dio a Conocer Una Fotografía Del Expresidente De la República Y actual Senador En la Clínica Donde Él Realiza Un Tratamiento De rehabilitación Esto En Buenos Aires El propio Político Del Frente Oguazú Subió Esta Publicación O a través De su Comunity Manager A redes Sociales Donde se lo Ve sentado Con varios Referentes De su Sector Político Como Carlos Filizola Ya seguíamos A compartir La fotografía De Lugo La que se Va a conocer Hoy También Estaba Esperanza Martínez Y Pedro Santa Cruz Ahí está Esta es la Primera Imagen De Lugo Luego de Haber Viajado A Buenos Aires Para recuperarse De la cirugía Que recibió Por sufrir Un ACV Decía Entre otras Cosas Recibí la Visita De compañeros Y compañeras Desde Paraguay Hago llegar Mi gratitud Ante las Múltiples Expresiones De solidaridad Que recibí En todo Este Tiempo Agradezco A Dios A todo El equipo Médico A mis seres Queridos Y a todos Quienes me acompañaron Con sus oraciones Escribió El legislador Quien encabeza La lista De candidatos A senadores Por el Frente Oazú Para las elecciones Del próximo 30 de abril Recordemos Que principalmente Desde Sectores Oficialistas Habían reclamado Enreiteradas Oportunidades Que Nada se sabía De Fernando Lugo Y ponían en duda Si es que podía ser Candidato Al senado Incluso Habrían Impugnado Su candidatura Que fue Finalmente Rechazado En el tribunal Superior De justicia Electoral La primera Fotografía Pública De Fernando Lugo Desde hace Varios meses 12 con 42 En la República Del Paraguay Temperatura Que casi casi Llega A los 30 Grados En tiros Este es el rostro Que presenta La costanera De nuestra Ciudad Capital De allí Vamos rápidamente Hasta Fernanda Chamorro Que hoy Está acompañando Muy de cerca La sesión De la Cámara Baja Pide en la cabeza El vicepresidente De la República Al final Cuál es la verdad real Lo van a enjuiciar Que finalmente La Fiscalía General Tome cartas En el asunto Uno ya camina Muy confundido Adelante Fernanda Son varios Los proyectos Roberto Uno de ellos Fue presentado Por la diputada Celeste Amarilla Quien dice Que sigue Juntando firmas Para pedir La pérdida De investidura Hasta ahora Dice ella De más de 31 De sus colegas 31 diputados Entre ellos Incluso Tres liberales Porque sobre ellos Según su percepción Pesa la principal Sospecha De que habrían Recibido Estos sobornos Ya posteriores A la presidencia De Horacio Cártez Que fueron Denunciados Incluidos En el informe Dado a conocer La semana pasada Por el embajador De los Estados Unidos En nuestro país De que supuestamente Parlamentarios Reciben entre 5 mil A 50 mil dólares Para direccionar Sus votos En cuestiones Que atañen O que tienen que ver Con el expresidente De la república O cualquiera Sea el tema Que lo involucre A él Además de ese proyecto También hay Un pedido De que el presidente El vicepresidente Mejor dicho Hugo Velásquez Renuncia a su cargo Eso es Propuesto por La diputada Katia González Y además También están pidiendo Que la fiscalía Ya tome cartas En el asunto Y esto era Lo que mencionaban Respecto al tema Ya no puede estar Un segundo más Es el vicepresidente No Desde luego Que acá tenemos Vinculaciones terroristas O sea En qué país estamos Cómo nosotros Vamos a soportar La carga institucional De que una persona Sea sindicada Y además Esto no es nuevo Nosotros hemos presentado Ya hace seis años Una denuncia Por enriquecimiento Ilícito Por Velásquez Y acá hay que señalar Que nunca se movió Esa denuncia Y uno de los puntos Era justamente Acuérdense Velásquez empieza Como un modesto Fiscal de Ciudad del Este Y a partir de ahí Empiezan sus vinculaciones Con grupos criminales Y nosotros Eso ya lo denunciamos Al ministerio público Hace seis, siete años Más o menos ¿Verdad? Entonces Hoy se reconfirma Esta situación Y algún pronunciamiento Institucional Tiene que tocar Tomar la cámara No hay un solo diputado Que no sepa La plata que reciben Quienes reciben Cuánto reciben Cómo reciben Dónde reciben En estos cuatro años Se han tratado Pérdidas de investiduras Con pruebas Sin pruebas Han salido sin pruebas Se han quedado con pruebas Así que bueno Voy a ver si tienen Mis colegas La valentía De votar Por la salida De Creo que ya son 32 Subió a mi lista Fue agregado Fue agregado Erico Galeano Que no estaba Fue agregado Un tal Hortellado Que no estaba Que no sabía Ni quién era Y fue agregado En Rimi Neuro Ellos están dejando Día a día Testimonios De que son Sobornados Por Cartes Ellos han dejado En estos cuatro años Testimonio palpable Para la ciudadanía De que votan Lo que a Cartes Les interesa Y por dinero Reiterando Tres proyectos Que nacen Como consecuencia De la conferencia Que daba La embajada De los Estados Unidos La semana pasada Una Para instar A Hugo Velasquez A que renuncie La otra Para que Los informes O el informe Dado por la embajada Se ha remitido Al ministerio público Y que se abra Una causa penal Pero la que más Está generando Una tensión Entre los diputados Es este pedido De pérdida De investidura Que impulsa Celeste Amarilla Desde el cartismo Ellos niegan Tener cualquier tipo De participación En un hecho De soborno Por parte Del líder De su movimiento Y esto era Lo que decían Algunos de ellos Escucharán A un Nazario Rojas Mezclando un poco Los tantos E incluso También hablando De la vida privada Del embajador Escucha Yo personalmente ¿Qué haría? Aceptaría Que le dé Mesa de entrada Con una modificación Que se le incluya A ella Y que cada uno De los diputados Entonces nos defendamos Y presentemos La prueba Como dice La ley Recientemente comprobado Pues yo tengo Yo tengo la prueba De que ella Coimeó Y sobornó ¿Usted o alguien De la bancada Cartista Recibió alguna vez Dinero Horacio Cartes? Lo dije Lo aclaré Nunca Nunca No tengo 30 millones De dólares Como tiene La que acusa Y yo no recuerdo Haber decidido Nada Ni de nadie Jamás No recuerdo No recibió Diputados No jamás Yo recibí El pueblo paraguayo No está Con lo que ellos Disponen Más todavía El ejemplo Que nos están dando Creo que tampoco Está muy bien Como persona Que viene aparejado Un hombre Con otro Nosotros los tradicionalistas Nosotros pensamos Muy mal Y Este Creemos que No tiene sentido La cuestión del género Que O sabemos Si hablamos de narcotráfico El lavado de dinero El sobornos a diputados ¿Qué tiene que ver Los derechos humanos Una persona con eso? Y todo viene mezclado Y porque a Cartes En ese momento Yo no se lo había acusado Seguro que él Tiene algún antecedente Y quiere sacar Esto hoy Y lo más triste Es que el presidente De la república Mario Al dolor Que está Detrás de todo esto Si ellos acusan Tienen que mostrar prueba Jamás hemos recibido Sobre alguno Que ellos mencionan Ningún guaraní Y puedo decir Que no está En estas últimas elecciones Nada se ha recibido Dentro del movimiento En esta lista Por quienes se pide La investidura O la expulsión Directamente De la cámara De diputados Figuran Decíamos Liberales Algunos de ellos Hablaron Como es el caso Del diputado Edgar Ortiz Y también De María López Llanistas Principalmente Contra quienes Apunta Celeste Amarilla En este pedido En específico Que dicen ellos Que ya van a actuar Y van a demandar Por difamación Y calumnia A la diputada De su mismo partido Por hacer estas acusaciones En su contra Hoy Firmo el poder Con los abogados Y ella tiene La brillante oportunidad De mostrar lo que dice Para decir Yo nunca recibí Dinero de Horacio Cartes Pero le debemos Finesa Porque las veces Que le hemos pedido Yo no digo Que no le debo Favores Como el caso Cuando le conseguí El avión Para Edgar Acosta Fue un pedido Que hicimos Con Dionisio Amarilla Otra vez Hemos pedido El avión Para que Pueda llevarle Al colega Salustiano Salinas Que falleció En Brasil Yo no niego Mi amistad Y la deuda De Finesa Pero dinero En efectivo En ningún momento Niego rotundamente Ella tiene que hablar ¿El cartismo habló con usted? ¿Le hizo ningún ofrecimiento? La verdad que nunca La verdad que nunca Pero para que vean Como una persona Como Celeste Amarilla Que se pasa hablando Y acusándole Todo el tiempo A los colegas Sin documentos Sin pruebas O sea que Definitivamente Tenemos acá Una desquiciada Una loca Definitivamente Los principales sindicados Hablan de que No existen pruebas Para que se impulse Esta pérdida De investidura En contra de Toda esta lista Bastante extensa De parlamentarios Que las pruebas No han sido dadas A conocer por parte De la embajada Y ni siquiera Los nombres De aquellos Parlamentarios Otros Desde la oposición Dicen que es muy difícil Impulsar este tipo De pedidos Ahora mismo Teniendo en cuenta La unión La unidad Que se está viendo Dentro del propio Partido Colorado Y que los oficialistas Para nada Estarían apoyando Este tipo de iniciativas Ahora mismo Y va Fernanda Si uno se pone A hacer unos cálculos Rápidos No cierran los números ¿No? Para que corra La pérdida De investidura No Ajá En lo absoluto A pesar de que Esto se está presentando Están juntando las firmas Y después Se le va a dar Mesa de entrada Y lo de Bachi Núñez Que dice Todo bien Que ingresen Por mesa de entrada Pero que también Se le agregue A Celeste Amarilla A quien coincidera Coimera Si El va a pedir De hecho La inclusión Y que sea La parlamentaria Número 32 O 33 Teniendo en cuenta Que esta lista Según decía Celeste Sigue creciendo Y no es la primera vez Que distan O Velasca Que renuncie No Y él Aparentemente Y todo indica Que va a hacer caso Omiso Pero es un mensaje Más que nada Político Lo que ellos quieren dar Con estos tres proyectos Incluido Ese que dice Que se remitan Los informes Al ministerio público Para que se abra Una investigación penal Porque nuevamente Reiteraba Katia Todo esto Ya estaba en manos De la fiscalía Desde hace años Y no se lo investigó Al actual vicepresidente Paradójicamente En los últimos días Estuvo como presidente De la república En ejercicio Bueno Fernanda Muchas gracias Como siempre Buen trabajo Rolando Y seguimos hablando De este tema Tomamos contacto Con Nata Cáceres Porque hoy habló Santiago Peña De hecho ya lo hizo Mientras se encontraba En los Estados Unidos Pero hoy Dio detalles Y se refirió Específicamente A esta sanción Económica Impuesta Por los Estados Unidos Contra Horacio ¿Qué fue lo más ¿Qué fue lo más resaltante De esta conferencia Nata? Sí Muchas gracias Rolando Y bueno Lo primero es que Santi Peña Decidió sentar postura Con relación Justamente A lo que daba A conocer Ya el embajador De los Estados Unidos La semana pasada Decía que No hay nada más Alejado De la verdad Que la supuesta Vinculación De Horacio Cartes Con grupos criminales Entre otras palabras Decía que Bajo ninguna circunstancia Como precandidato A la presidencia De la república Le pediría A Horacio Cartes Que renuncie Al partido Colorado Sentó postura Manifestó Que apoya Totalmente Al expresidente De la república Horacio Cartes Teniendo en cuenta También La cantidad De votos Que tuvo De votos Digo bien Que tuvo En las elecciones Pasadas Y bueno Él manifestaba Que si en algún Momento Es requerido Por la justicia Él debe ser Sometido Y que la justicia Será quien se encargue De esclarecer Todas estas denuncias Que hay en su contra Pero vamos a compartir Lo que decía ya En parte de esta conferencia Ante Las declaraciones Del embajador Embajador Con quien hablé El día Jueves Hablé por teléfono Con él Yo estaba volando Al momento que él hacía La conferencia de prensa Hablamos A las 3 de la tarde De hora de Paraguay Una hora de Miami Donde él me comunicó Que había hecho Esta declaración Y donde él me transmitía Que esto Bajo ninguna circunstancia Podría interpretarse Como una condición O una señal Hacia mi candidatura O tratar de influir Sobre el resultado Electoral Del 30 de abril Sobre ese tema Quiero dejar muy en claro He hablado He hablado Con el presidente Del partido colorado El presidente Horacio Carter Y así como lo mencioné En el mes de junio Cuando se dio La primera designación He dicho Que él tiene No solamente El derecho A defenderse Sino que está obligado Y hoy Después del veredicto Del pueblo colorado Que le ha dado Por más de 500 mil votos El privilegio De estar al frente De la asociación De la ciudad republicana Más que nunca Está obligado Por aquellos colorados Que confiamos en él Que hemos trabajado Al lado de él Que sabemos De su testimonio Que sabemos De su lucha Y para todos aquellos Que soñamos Con un Paraguay mejor Estamos pidiéndole Que él utilice Todos los recursos Disponibles A su alcance Para defenderse Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Bueno Contundente entonces La postura Del candidato A la presidencia Por el partido colorado Santi Peña Quien decía En caso de que Tenga que defenderse Va a tener que Agotar todas las instancias Y utilizar Todos los recursos A su favor Tanto para defenderse Nacional Y de forma internacional Perfecto Nata Gracias Por este Informe Y seguimos hablando Del mismo tema Reacciones De un lado Del otro Y volvemos A Cámara De diputados Con Fernanda Chamorro Porque de vuelta Intercambios Allí entre Los legisladores Y esto no es nada nuevo Esta vez Se dio nuevamente Fernanda Exactamente Durante esta sesión Se estaba debatiendo Extender La posibilidad De la declaración De emergencia Penitenciaria En eso Estaban puestos Los ojos Y por sobre todo El debate De varios de los Parlamentarios En la Cámara Baja Cuando En un momento dado Al hacer Uso de palabra El diputado Colorado Oficialista Colin Soroka Sale De esa norma Sale De ese norte Y empieza A decir Que él Tiene videos De que dentro Del partido Encuentro Nacional También se Compran votos Y de hecho Se dirigió Directamente Hacia su colega Katia González Quien no dudó En levantar La voz Pedir la palabra Al momento De ser aludida Tanto ella Como su partido Y empezó A fustigar Contra los miembros Del partido Colorado Y a decir Y a pedirles Que dejen De hacerle creer A la ciudadanía Que son todos De la misma bolsa O que todos Hacen lo mismo Que los miembros Del partido Colorado Palabras más Palabras menos Lo que mencionaba Katia González Cuando En un momento Ya es interrumpida Por el diputado Basilio Núñez Quien sin micrófono Por eso no lo van a escuchar En el video siguiente Empieza a decir Que ese no era El foco de la cuestión Que ellos lo que estaban Debatiendo Era la emergencia Penitenciaria Escuchen Y vean un poquito Nuevamente Estas imágenes De como ya En pleno receso Parlamentario Pero en estas sesiones Extraordinarias Se dan nuevamente Estos casi ya habituales Encuentrazos Entre Encontronazos Digo bien Entre los diputados De nuestro país Escuchen Que el partido Encuentro Nacional Compra voto Como ustedes Compran voto Y eso no es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Basilio No es cierto Vamos a Estar en el punto Ya se le dio Se le dio ya la oportunidad Con muchísimo orgullo ¿Dónde violé la ley? ¿Dónde violé la ley? Basilio ¿Dónde violé la ley? Por favor ¿Dónde violé la ley? No señores Se le da la oportunidad También Por favor Por favor Si se pueden Así fue Matonea Si creen Que yo Yo no te tengo miedo Ni a vos Ni a tu partido No te tengo miedo Basilio 186 votos Limpios ¿Dónde está? Bueno Vamos a llegar A un cuarto Intermedio De 10 minutos Para poder Proceder Después Apagaron todos los micrófonos Declaró cuarto intermedio El presidente De la Cámara de Diputados Carlos López Porque Los ánimos Estaban totalmente caldeados De hecho Que decíamos No se escucha Pero era un Griterío total De personas Que no estaban En el uso de la palabra Que empezaban a la par También Que ambos se discutían Empezaban a Gritar de fondo Eso era Lo que se vivía ¿A causa de qué? ¿Qué fue lo que motivó La reacción De la diputada González? Esto Que decía Minutos antes El diputado Colín Soroca Y que Si vamos a hablar De que compran votos Yo tengo para mostrar Que el encuentro Compra votos ¿Entendés? Y tengo el video Mi querida Acá Sin ningún problema Tengo el video Guardado Entonces Ya que hablamos Sobre el punto Solamente Sobre el punto No toqué más Yo voy a mi amigo Ahí la voto Ahí presidente Gracias Muchas gracias Lo que menciona El diputado Colín Soroca ¿Qué dijo después La diputada Katia González? Y fue lo que motivó La reacción De varios De sus colegas Colorados Que dijo Que si ese video Lo tenía El diputado Soroca Seguramente Era de la época En la que Pedro Aliana Actualmente Colorado Era miembro Del partido Encuentro Nacional Que seguramente Era de esa época Y era de Aliana Cuando formaba Parte del partido Encuentro Nacional Por eso La reacción También del diputado Basilio Núñez Que empezó a decir Que ese no era El foco de la cuestión Que no se estaba Debatiendo ese tema Que en realidad De lo que estaban hablando Era de emergencia penitenciaria Después ya los gritos Y el posterior cuarto intermedio Que se decretó Por algunos minutos Por parte del presidente De la Cámara Quien después volvió Y terminaron Aprobando la extensión De la emergencia Qué bárbaro Bueno Una situación Que ya se esperaba Y terminan mezclando Todo allí Fernanda Porque estaban hablando Del tema de la extensión De la emergencia penitenciaria Pero definitivamente Toda la consecuencia De lo que dejó Estas últimas semanas Estos últimos días Principalmente con el anuncio De los Estados Unidos Siguen incluyendo acá A punto que se va debatiendo Por más que no tenga que ver Con el caso Y si uno mira Fernanda Rolando el calendario Exactamente Desde hoy Si uno cuenta Estamos a tres meses O sea que todavía Mucho show Va seguramente A darse En ambas cámaras Y por sobre todo Considerando El electoralismo Y todo eso Que ya mencionaste Con las últimas Declaraciones De la Embajada De los Estados Unidos Muy tenso El ambiente En definitiva Perfecto Gracias Fernanda Vamos a ver Cómo sigue Esto Considerando también Que hay un pedido Allí De pérdida De investidura Que aparentemente No va a correr Por otro lado La municipalidad Nuestra ciudad capital Encabezó Junto a operarios Una minga ambiental En el predio Del INERAN Y otras instituciones Ubicadas Sur la avenida Venezuela Los trabajos De eliminación De criaderos De mosquitos Siguen en torno A la lucha Contra el dengue Zika Y chikungunya Que ya han afectado A centenas de pacientes En las últimas semanas Y continúan En aumento Por eso Se insta A la ciudadanía En general Una vez más A colaborar Eliminando Potenciales Criaderos De transmisores Un terreno Muy grande Estamos realizando La limpieza Y la destrucción De criaderos Potenciales Criaderos De mosquitos Y Como te venía diciendo Vamos a estar trabajando Intensamente En este lugar Vamos a tratar De eliminar Todo lo que Es posible Criaderos Y Hacer la disposición Final de las basuras Como verás Este trabajo La municipalidad Asunción Viene realizando Ya desde la época Del tema De COVID Y ves Que hay mucha gente Todavía Estando acá En estos lugares Y Y generan basura Obviamente Y estamos Realizando Este trabajo De forma Semanal Los criaderos De mosquitos Se encuentran En cualquier Tapita De botellas En cualquier recipiente Que puede generar Larvas Es importante Mantener limpias Nuestras casas Para empezar Y estamos ayudando A la ciudadanía En este tema En varios Y en diferentes puntos De los barrios De Asunción Adelante Inclusive También convencía Que era la persona Como ya vieron la foto De esa sonrisa Que a ella le caracterizaba Eso es lo que nosotros Queremos recordar De la mejor manera A ella Recordar su legado Recordar Todo lo que Empoderada Que también Propiciara Propiciaba Que otras mujeres Se sientan De esa manera Claro Ella tenía mucha influencia Eso en las mujeres Ese era su El ideal Por decirte La idea principal De ella ¿Verdad? Era Influenciar Eso en las mujeres Valorarse Eso es lo que ella siempre Por eso Por eso tiene el arrastre Que tiene Hasta hoy día ¿Verdad? Cuando decirte Que hoy A las 5 de la mañana La gente me está llamando Para saludarme Para darme Su apoyo Su fuerza Hay miles de personas Que están queriendo llegar Por algo emotivo No puedo responder O no La ubicación Por La ubicación No puedo enviar ¿Verdad? Por falta de tiempo Pero El apoyo De la mañana Temprano Ya Ya nos hacen llegar ¿Verdad? A toda la familia Acá se hizo presente Por ejemplo El grupo De la compañía ¿Verdad? Que estuvo también En su cumpleaños Ahora quieren brindarle Un homenaje También a ella ¿Verdad? Hoy Tengo entendido Que la gente De Binomio También está viniendo Mucha gente Que quiere brindarle Un homenaje A ella ¿Verdad? En este día Así Recordarla A ella De la mejor manera Y Como a ella Le gustaba ¿Verdad? Bueno La grandeza Porque yo Las veces Que vengo Encuentro flores Encuentro velas Encuentro cartitas Y lo que más me conmueve Es encontrar cartitas De niños Cosas que pintan En la escuela Juguetitos Que traen así Y le dejan a ella Ahí Por ejemplo Que no conocemos Que no conocemos Pero son sus seguidores Si es grande No A mí me impresiona Eso es lo que más me impresiona Y eso es lo que yo Más doy Gracias a Dios En este momento Primero por permitirme Llevar esta cruz Para que él sabrá El por qué Y segundo Que yo no dimensiono Cuánto era grande En el corazón De la gente Realmente Y más que todo En el corazón De la gente humilde De la gente que le seguía Es impresionante Yo me voy por las calles Y no puedo pasar Desapercibida de ellos Porque me abrazan Nosotros te queremos abrazar Nosotros recordamos siempre Gracias por regalarnos A esa reina Un montón de cosas Cosas siempre maravillosas Y bueno La justicia No pido nada Nada Porque por algo Sucedieron las cosas Y nuestra vida Se debe Al plan de Dios Dios sabe Cuál es nuestro tiempo Y si ese tiempo Le llegó a ella De esa manera Bueno Por algo Dios permitió Y solamente Toca llevar la cruz Y tener fe De que ella está En un lugar mejor Yo estoy segura Que está Y me ha hecho ver Con cosas Que me suceden a diario Que ella está En un lugar Muy hermoso Y ojalá Y lo que yo sí pido Es que los jóvenes Tomen ejemplo De la vida de ella Y siempre tengamos Jóvenes excelentes Como ella Eso es lo que más Quiero en la vida Y respondió Muy resentida Vita Aranda Estaba para ser feliz En el Yaumina Fest Lastimosamente Estaba en el lugar Equivocado Y el objetivo Principal Era el conocido Como alias Bebeto O Marcos Rojas Que era el objetivo Real ¿Por qué? Porque esta persona Rojas Y de acuerdo A audios filtrados Era un proveedor De drogas Y a uno De los cuatro Detenidos Le había proveído Estupefaciente Pero no le estaba Pagando Por lo cual Había solicitado Al PCC La colaboración Para que de esta manera Pueda ser devuelto El dinero Entregado Con drogas El pago Por las drogas Sin embargo Aparentemente Quien adeudaba Craneó Este plan Para asesinar A Marcos Rojas Lastimosamente Vita Estaban en lugar Cuatro detenidos En este caso Entre ellos Un policía Que es el que Habría traído Al sicario A la zona De El anfiteatro José Asunción Flores Y que finalmente Ese sicario Aún No es Localizado Gracias Blanca Por este completo Recuento Exactamente A un año De la partida Una verdadera reina En el amplio sentido De la palabra Cristina Vita Aranda Cuya imagen Inteligencia Predisposición Ganas Y empeño Definitivamente Han trascendido El tiempo Y el espacio En caso de avería De electrodomésticos Deben ser Reclamados Por el cliente A través de nuestras Páginas web Hay un informe Técnico Que debe ser Presentado Por el área Donde se produjo El evento La llave Limitadora De la casa Tiene que estar Conforme a lo que Ha declarado En su momento Temporada De mucho calor De mayor consumo De energía eléctrica Y cortes Intermitentes Que muchas veces No termina generando Verdaderos Dolores de cabeza ¿Cómo estás? Rolando Muy buenas tardes Un saludo también Para los televidentes Efectivamente Estábamos charlando Justamente con el Abogado Rolón Él es gerente comercial De la ANDE Y nos daba justamente Los detalles Con respecto A estas situaciones Que generalmente Se presentan En épocas de tormenta Como también En estas épocas Por las que estamos Pasando de altas Temperaturas La ANDE Proporciona una asistencia A una remuneración También en el caso De que apagones O en caso también De que la famosa Alta tensión Genere la avería Permanente O reparable De hecho De algunos Electrométicos Del hogar O de algún negocio Esto Teniendo en cuenta También la inspección Técnica Que se hace Al momento De realizar El reclamo Correspondiente Y teniendo en cuenta Tres parámetros Rolando Teleaudiencia Y vamos a escuchar Al abogado Rodis Rolón Que nos pone También a consideración Estas tres Pautas Que tenemos que Tener en cuenta A la hora De presentar Nuestra denuncia Nuestro reclamo De un eventual Al caso entonces De avería De electrodomésticos Hay algunos requisitos Objetivos Que deben cumplirse Para que la ANNE Finalmente responda Positivamente El reclamo Una Una de las condiciones Es que el cliente Tiene que estar La llave limitadora De la casa Tiene que estar Conforme a lo que Ha declarado En su momento Es una obligación Del cliente Eso está señalado En nuestra carta orgánica Que el cliente No puede Modificar La potencia De su instalación Sin haber comunicado A la institución Después Otra condición Objetiva Es que la condición Climática En el momento Que se haya producido Lo no sea adversa O sea ¿Por qué eso ocurre? Porque en la mayoría De los casos La avería Electrodomésticos Son consecuencias De descargas atmosféricas Entonces la ANNE No podría Digamos Responder A todos los casos De descarga atmosférica Que provocan La avería Electrodoméstica Y también Si el hecho No fue provocado Por un tercero O sea La ANNE Tampoco puede responder Vamos a suponer Que hubo una colisión De un vehículo Contra una columna De ANNE Eso hizo que la red Se cortocircuite Y provoca Por ejemplo La avería Electrodoméstica En ese caso Ese tercero Debería de responder ¿Verdad? Porque es consecuencia De un acto De un tercero Ahora teniendo en cuenta Rolando Estas tres recomendaciones Justamente que propone La ANNE Para poder realizar De manera Solvente De manera Plena Entonces El reclamo En caso de que Se presente La avería De algún electrodoméstico También vamos a repasar Un poco Los puntos Que hay que tener En cuenta O que tiene que tener En cuenta En este caso El usuario Para poder generar Esta denuncia O este reclamo En primer lugar Generar un presupuesto De los electrodomésticos Dañados En este caso Por supuesto Teniendo en cuenta De si el electrodoméstico Puede ser reparado O de una Ya no puede ser Recuperado En su totalidad El segundo paso Ingresar a la página De la ANDE En la sección Que dice Solicitud De reclamos Comerciales Este es el segundo paso Entonces una vez Que uno ingresa A este apartado De la página oficial De la ANDE Da clic En la opción Comunicación De avería De electrodomésticos Una vez Que uno ingresa A esta opción Tiene también A consideración La opción De descargar El formulario Que es algo Puntualmente Bastante importante Descarga el formulario Lo rellena Una vez Que esté El formulario Totalmente Ya relleno Con los datos Y con Por supuesto La descripción Del problema Y también Del electrodoméstico Que fue perjudicado El siguiente Y el último paso Es adjuntar El formulario El presupuesto También ya creado Al principio Y una fotocopia De cédula Del titular Todo esto Se ingresa A la página Oficial De la ANDE En www.ande.gov.py Tenemos también La página Para poder Hacer un poco Este recorrido Con la gente Para todo lo que Nos están viendo En el eventual caso Que se presente Por ejemplo La avería De los electrodomésticos En este caso Damos clic En este apartado Que nos dice Justamente Para presentar Esta clase De denuncia Dentro de la página De la ANDE Damos clic En este apartado Amarillo Como lo podemos Reconocer Entonces Vamos directo A la parte Que dice Comunicación De avería De electrodomésticos Clic de vuelta En solicitar Esta es la página O la pantalla Que se nos despliega Primeramente Por supuesto Todos los datos Del titular Seguidamente Tenemos en un apartado A la derecha En la parte superior Para poder descargar El formulario Correspondiente Y rellenarlo Con la falta Con el electrodoméstico Que está averiado En este caso Seguidamente También tenemos En la parte de abajo En donde dice A el formulario De comunicación De avería Es el punto En el que se tiene Que ir anexando Los documentos En este caso El formulario En el apartado B El presupuesto De reparación De los daños Con IVA incluido Y en este segundo O en este tercer punto En el punto C Si el electrodoméstico Resultare irreparable Adjuntar informe Del técnico responsable Y tres presupuestos Por cada electrodoméstico Igual o similar Dañado Tres presupuestos En este caso La ANDE Estaría evaluando Uno de los costos Menores O uno de los costos Más bajos Para poder Remunerar Al usuario Y el último paso Es poder adjuntar Una fotocopia De cédula Del titular Del suministro También con respecto A este proceso Nos habla un poco El abogado Asesor comercial De la ANDE El doctor Rolón Una vez que Se verifique Esas condiciones Objetivas Entonces hay un comité Técnico Integrado por Unidades De la gerencia comercial La dirección De distribución La asesoría legal Entonces eso La ANDE Responde Y solicita El cliente Tiene que presentar Por ejemplo Facturas O presupuestos De reparación O de equipos nuevos Si es que no se puede reparar Y la ANDE Eso responde O sea Emite un cheque Al cliente Que haya presentado El reclamo Por el valor De lo Averiado Claro Tiene que presentar Dos o tres presupuestos Y obviamente Se va a optar Por el presupuesto Más bajo Porque hay que saber Que la ANDE Es una institución Pública Nosotros manejamos Fondos públicos Entonces tenemos que ser Bastante cuidadosos Para disponer De esos fondos Y bueno Lo importante También de destacar Rolando Es que Este proceso No tiene ningún costo Se realiza totalmente De manera digital Y el tiempo Aproximado Desde que se presenta La solicitud Hasta el tiempo En el que se recibe Una respuesta Nos decía El gerente comercial Justamente Suelen transcurrir Generalmente Dos meses Eso es lo importante Porque también Te reponen Lo que decía En ese formulario Te reponen El artefacto O el material Que fue afectado Y si es que vos Llegaste a pagar De alguna manera Te reponen O en todo caso Ya no tienes solución Ellos te cubren El costo De ese electrodoméstico Es una herramienta Que se tiene Muchas personas No quieren perder Tiempo Entre comillas Porque lleva mucho tiempo Pero es una vía Importante Y como tenemos Esa posibilidad Hay que utilizar Totalmente Rolando Gracias Dani Llega la época Más calurosa Del año Y con ella Sin dudas Las ganas De vestirnos Con frescura Pero a la vez Sin perder La elegancia De siempre Luomo presenta Su nueva colección Cool Summer 2023 Una colección Que tiene Todo lo que vos buscas Disponible desde hoy En todas sus tiendas De línea Del país Seguirlos en redes sociales Y enterarte de más Arroba Luomo PY En Facebook E Instagram Luomo Vistiendo caballeros Desde 1981 81 ¡Chau! Un saludo